Hi Beats Record Luna llena y ella llamando Minimo peleó con el novio Tiro la ubicación preguntando Mi amor, ¿qué estás haciendo? Te estoy pensando, ya mismo caigo Aprovecho que hay luna llena y tú llamando Minimo se dejó ver el novio Y tiro la ubicación preguntando ¿Qué estás haciendo? Te estoy pensando en Ford Ya te caigo en el Ford Ella tiene el culo así o no sé si es mayor de edad Mi vieja Compré un tequila y uno felicito A ver si esta noche sí se nos da Tu carterita Gucci con mi Jordan Van también yo y reviene Así te quiero hacer el mal Hagamos la pase En tu historia siempre estás poniendo frases Si te gusta comer rico Tú me avisas pa' servirme Me estivo en tu foto no sé cómo irme Hablo con otras pero eso es pa' no aburrirme Y yo sé que te suena el labia Pero a mí me suena que podemos convertirlo en sexo Te robo, te busco, te secuestro Ya lo que hemos visto está eso Yo no te toca una más fue un beso Yo no te voy a hablar lindo Más yo no sé conquistar Pero chingando es que yo te voy a amarrar Toma el interprete y yo te puedo hacer leal Que no te lo demuestre No dice que no sea mal Aprovecha que hay luna llena y tú llamando Mi nismo se dejó ver novio Y tiro la ubicación preguntando qué estás haciendo Te estoy pensando en Ford Ya te caigo en el Ford Ella tiene el culo así Yo no sé si es mayor de edad Compró un tequila y yo no felicito a ver si esta noche si se nos da Te traje la cerilla pa' que me modele Y matarle mami chingando te la voy a quitar Hagamos las pases Tú subas y tira esta pa' que yo la canche Tiene tatuajes en los brazos Y un culo de esos que ya no se ve por ahí Baby, cae, yo tengo si no esta guy ¿Dónde caigo? Te voy a subir al cielo con mis dedos Abre las piernas, dale que del resto yo me encargo La baby es psycho Se graba cuando le estoy dando Y guarda los videos en el iCloud Yo siempre ando con los largos Me dice cuando él salga yo salgo Es que yo te quiero siempre Como un fotógrafo la ventana a un avión Eje culo es una bendición Dile que te traiga, vamos a mencionar amor Antes que la infidelidad se nos acabe Vendame lo que chum, baby, que le caigo lowkey Tú bien sensa como esa gatito de Oli Es que mi lady ya no la quería enamorar Nosotros pensábamos siempre en fónica Pues yo me acerco Nos fuimos lento Y fui violento A ella le encanta cuando se lo dejo adentro Y soy atento, mi pensamiento Que perdemos toda una eternidad Tú y yo paseando por Villa del Mar En la Mercedes L.A. Mi chilenita con cola normal Sé que nunca te vas a olvidar Luna llena y ella llamando Mínimo peleó con el novio Continuo en la ubicación, pregúntame Por el amor que estaba haciendo Te estoy pensando En mi voz caigo Aprovecha que hay una hiela y tu llamada Yeah Esteban Rojas pa' La Nueve La Nueva Luz del Diamante Luqui Brown Javier Cali Cartel Boade Ah Yeah El Lindo John Ale The Big Peas Yeah Mauro El Profesor José Josiando Ay, bec Yeah Yeah Entendelo que yo digo Luqui Brown Man Y te lo hice Luqui Brown Man Yeah Yeah No No